Hoy nos encontramos nuevamente con la investigadora y periodista María Matilde que nos va a hablar sobre una planta, un árbol muy importante de esta región que se denomina caspe. María Matilde, ¿qué es el caspe? Bueno, cuando las personas miran que yo tengo una vara en mi mano y que lo estoy bajando el caspe, es porque, como decían los antiguos, el caspe no es mama. Se trata realmente de una especie muy importante para estos ecosistemas que se conoce como, bueno, para postes, para leña, pero es altamente peligroso en el sentido de que produce unas alergias a ciertas personas, no a todo mundo, pero a ciertas personas, y resulta que esto puede ser sencillamente mortal. Si la persona no se hace el tratamiento rápido, le puede producir alergias, especialmente picaduras inicialmente en los ojos. ¿Pero esas alergias a qué se debe? ¿En polvo o qué? Se dice que tiene una sustancia como unas esporas, que él las va liberando en la medida que percibe como el calor en las personas, o también cierta sensibilidad al componente que tiene el caspe. En esta zona donde nosotros estamos ubicados en este momento, la verdad, ha habido muchas experiencias de personas que inclusive han debido hospitalizarse a raíz de, que la gente dice, medio caspe. Ahora bien, el hecho es... ¿Hay algunos mitos acerca? Sí, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, y por supuesto mucho temor, ¿no? Y yo soy una de las personas que he padecido en carne propia el caspe. Y yo también tengo aquí mucho temor, María Matilde, según a lo que he escuchado. Sí, estamos asustados. Por eso no nos podemos acercar mucho. Inclusive, en una de las investigaciones que he venido realizando, se dice que el caspe alcanza a las personas que son sensibles, pues a estas esporas, hasta 5 kilómetros en vida directa. O sea, si estamos, María Matilde, aquí a dos metros. A dos metros, no sabemos qué pueda pasar, pero es que realmente la investigación es eso. Si uno no... Oye, María Matilde, yo vi algo interesante cuando llegamos aquí, es que tú escupiste al caspe antes de estar aquí en este sitio. ¿Por qué escupiste las hojas del caspe? ¿A qué se debe? ¿Es algún mito, alguna cosa? Sí, los campesinos de acá le dicen, cuando usted se vaya a acercar a una planta de caspe, lo primero es, dígale, primero dígale, hagámonos compadres. Segundo, dice... Hagámonos compadres. ¿Qué es compadres? Compadres significa que nos hacemos amigos. Ah, amigos. Es como cuando a uno le cargan el hijo y entonces uno se hace amigo, entonces hagámonos compadres. El otro es, cambiemos nombre, tú, María Matilde, yo, caspe. Tú, María Matilde, yo, caspe. Pero hay que repetirlo 10 veces. Entonces, repítelo, María Matilde. Yo ya lo repetí, tú, María Matilde, yo, caspe, tú, María Matilde, yo, caspe, lo estaba diciendo con el objeto de ver qué situación, pues, se presenta en esta oportunidad. Yo, María Matilde, estoy con un tapabocas precisamente por las esporas, ¿no? Claro, por las esporas. Yo lo estoy haciendo directo porque, la verdad, cuando uno es investigador, tiene que someterse a las situaciones que presenta la investigación, y eso estamos haciendo. Ahora bien, uno de los antídotos que particularmente encontré es que cuando a uno ya le da el caspe, hay que conseguir leche de mujer. Oye, María Matilde, pero antes de eso, ¿qué síntomas le da el caspe? Antes de que nos hables de... Cierto. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué, piquiña o qué? Es la piquiña que puede estar dando en comisura de los labios, en los ojos, obviamente en la cara, en los oídos, partes húmedas, ¿no? Es un poco como complicado. Y luego comienza inflamación, luego da fiebre, dolor de cabeza, y se presentan también pequeñas inflamaciones hasta el punto que se hacen como unas bolitas, unas llagas, unas llagas llenas de agua. Como cuando uno se quema. Más o menos cuando uno se quema. Que se queme, se hace unas ampollitas, ampollas. Exactamente, eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es hacerse inyectar, porque acá hay un médico, inclusive, que ya trata el caspe directamente. ¿Pero es el hierbatero o médico? No, es un médico especialista, inclusive. Pero ahora, ¿qué he encontrado? No, pero María Matilde, antes de eso, tú no nos ibas a hablar de otras cosas, de otra cosa de la leche. Sí. Cuéntanos. Eso les iba a decir, que como nos ha dado tan duro el caspe, cuando hemos estado haciendo levantamientos forestales e investigaciones de esta naturaleza, yo he aprendido que cada vez que voy a salir a una zona, pues debo llevar realmente es leche. Si es leche que no se ha cocinado, es mucho mejor. Leche de vaca. Leche de vaca. Entonces, uno llega y se va untando esa leche, y la verdad, ese es un verdadero antídoto. Pero cuando uno ya tiene el caspe, a usted le da como si tuviera sed de tomar cantidades de leche. Y debe hacerlo. Eso es una investigación que personalmente, pues la he hecho y me ha funcionado. Hay otro árbol más adelante que me gustaría que lo vamos a tocar. Porque es que resulta que estos árboles, aquí está. Esta es una zona realmente de caspe. ¿Este es otro caspe? Sí, este es otro caspe. Mírenlo, este es otro. No lo toques mucho, Gauri. Está pequeño. Claro, la idea es no tocarlo tanto para evitar que suelten las esporas. Las esporas, sí. Cuidado el caballo. Hay un caballo aquí que... Hay un caballo que también nos puede estar dando una aparicia. Una patada. Pero entonces, estamos ante árboles relativamente pequeños, ingeniero. Sí. Pero estos árboles crecen mucho. Crecen muchísimo. Inclusive, la historia de estos árboles de por aquí, hace algunos años, había un árbol muy grande en esta zona, precisamente, donde se dice que lo tumbaron, que le sacaron tabla, que le hicieron caza. Todo eso es posible, porque la verdad es una madera buena. Lo único es que esto no debe utilizarse para leña, porque muchas familias acá todavía cocinan con leña, porque resulta que el humo es mortal para los pulmones. ¿El del caspe? Cuando el humo llega a los pulmones, se puede decir que es casi, casi que muerte. ¿El del caspe? ¿El del caspe? Claro. Es que como eso se vuelve leña. Y es poras que salen volando. Oye, pero muy peligroso, María Matilde, las personas como uno que no conoce muy bien, digamos, y hace un tránsito por aquí, y se para a coger las plantas sin saber. La verdad, la gente pasa muchas veces desapercibida, no sabe qué es lo que tiene al frente, ¿no? Claro. Nosotros, porque ya hemos investigado mucho esta zona, de pronto hemos tenido la fortuna de tener algún contacto con las personas también de la zona. Oye, María Matilde, ¿y no tiene unas épocas del año donde suelta más esporas? ¿O siempre? No tanto a las épocas del año, sino horas del día. Horas del día. En el momento, por ejemplo, que hace bastante sol, es muy proclive a que suelte más, porque es que es una especie de una energía, dijéramos que vuela como en el espacio, como en el aire, y entonces ese dicen que es el momento donde hay mayor posibilidad de que estas esporitas vuelan. Hay veces, viene acerca de nosotros un burrito que no es muy confiable. Ese burrito como que está muy, muy... Yo creo que también quiere salir en el video. Ya lo saqué. Ajá, perfecto. Vámonos para acá donde no está el cárcel. Sí, vámonos un poquito más adelante. Y en toda esta zona vamos a encontrar realmente árboles pequeños, pero la idea es como comenzar lo mismo que hicimos con el ojo de poeta, porque este tiene también mucho que ver, es de las plantas que siendo buenas para la naturaleza, porque no vamos a... El caspe si es endémico de acá. Es endémico. O sea, es de acá, es de la región. Ahora, por ejemplo, en otro momentico, vamos a mirar ya desde lo científico, vamos a tomar el libro El manto de la tierra, que es uno de los libros más completos sobre especies andinas, y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con su clasificación taxonómica, dónde lo encontramos, cómo lo encontramos, y los nombres con que se los conoce en diferentes regiones del país. Eso lo vamos a hacer a continuación. María Matilde, qué interesante porque la gente o las personas que no conocen el caspe, pero tienen sus leyendas, pueden decir que cuando vienen por aquí puede ser un alma, o un espíritu que lo está atacando porque no los quiere. Claro, perfectamente. Eso es lo bonito de uno meterse como un poquito a la montaña, ingeniero Rafael. Cuando uno se mete un poco a la montaña... Pero imagínate que uno se mete y no sabe lo que puede esperar. No sabe lo que puede encontrar. Por eso, esas son las sorpresas de la investigación, que además a mí me parecía apasionante. Poder vivir ya a esas alturas del partido, cosas que siempre las quisimos hacer, pero que las estamos haciendo después de tantos años de salir, de investigar, de vivir. Ahora las estamos entregando a nuestros públicos que a través de la página... De YouTube. De YouTube, ¿cómo se llama tu página? Una historia que contar. Una historia que contar. Estamos contando historias espectaculares. Esta es una historia. Esta es una verdadera historia. Y yo quiero también que miremos... ¿Y este árbol que tú estás mirando tan grande y qué es...? Este árbol es un árbol de balso blanco. Ah, es una especie de acá. Es una especie también. ¿En peligro de extinción? Pues no dijéramos tanto que envía de extinción, pero sí con riesgo, porque la mayoría de plantas... Ya que son, pues... Que tienen un tiempo... Se van perdiendo, ¿no es cierto? Más ahora como se está sembrando plantas exóticas... Sí. Entonces ahí hay el riesgo. ¿Qué pasa? Este tiene un mérito muy importante. ¿Cuál es? Alguna vez yo creo que te la comentaba. Este balso blanco, en las zonas paneleras, la utilizan... Ah, sí, sí, sí. ¿Recordas? Para cortar el guarapo. ¿El guarapo o la panela que están haciendo? La panela, la panela que están haciendo. Es el guarapo que está hirviendo. Entonces le ponen un poco, un guango, digamos los pastos. Sacan la corteza, esta corteza. Esa corteza. La machacan un poco y esto se vuelve totalmente baboso, como dijo la gente, se vuelve baboso. Usted llega y lo tira allá y dicen los campesinos que corta, que separa la cachaza, que es la parte que no se utiliza, que daña la panela. La parte que se sube, la parte que levante. Y abajo queda entonces el guarapo. Oye, yo pensaba que eso era para que le dé un sabor muy rico a la panela y al guarapo. No, no. Nada que ver con el sabor. Este sí lo puedo tocar, ¿no, María Matilde? Claro, este te lo puedes abrazar y le puedes contar respetas. A ver, abrázalo, María Matilde. Es un poquito más difícil que abrazar a otra persona. Es un árbol que a uno, en primer lugar, le devuelve esperanza. Las energías, las energías. Bien, puedan. Estamos grabando, pero bien puedan. Pasen. Sigan, sigan. Buenas. ¿Cómo está? Buen estado, sigan. Muy bien, continuamos entonces con la historia del vallo. Alguna vez una persona me dijo que cómo nosotros podíamos calcular la edad en los árboles. La verdad, cada árbol tiene un proceso para demostrar su edad. Yo podría pensar, por ejemplo, que este árbol está entre unos 60 y 70 años. Oye, María Matilde, te quiero proponer lo siguiente. ¿No podíamos hablar en otro video acerca de este árbol? Hagámoslo. ¿Sabes por qué? Porque si no, nos queda el video muy largo. Y nos confundimos. Y nos confundimos. Entonces, ahora hicimos un video del caspe, que es tan interesante. ¿Sí? Sí. ¿Y qué será que pasó con estos animales que están por allá ladrando? Ah, simplemente les llamó la atención que estamos haciendo este trabajo. Bueno, y el próximo video lo podríamos hacer de este árbol. A mí me parece que quedaríamos entonces en deuda con ese video. Bueno. Porque sí quiero complementar con la parte científica de lo que tiene que ver con el caspe. Bueno. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la parte científica.